La base mide 4a más 5. Si yo quisiera comprobar que esto es real, si yo quisiera multiplicar estos dos términos para obtener el área, entonces hago lo siguiente, 4a más 5 por 3a. Estoy queriendo obtener el área, vamos a ver si de verdad nos da esto. 3 por 5, 15, es positivo. a por, no hay nada, sigue siendo a. Más por más es más, 3 por 4 son 12, y a por a, recuerden que en una multiplicación las letras se suman, 12a al cuadrado más 15a. Deben de tomar nota de esto, jóvenes. Cuando yo multiplico... ¡Gracias!